Además de un incremento constante que ya tiene la tasa de desempleo en el 13.1%, en Medellín preocupa las causas de la pérdida de puestos de trabajo. Según las mediciones del DANE, en esta ciudad se perdieron 26 mil empleos en la industria de manufactura resentida por la avalancha de importados y la revaluación. En ese panorama, en el Consejo hay intención de dedicar varios debates a encontrar por fin soluciones para el desempleo, que hoy afrontan unos 250 mil medellinenses. El plan de ordenamiento territorial también nos debe servir para la generación de empleo. La intención es que los debates de modernización al plan de ordenamiento territorial de Medellín se definan programas y estrategias para generar nuevos empleos. Hemos mandado un mensaje de urgencia manifiesta a la dirección de planeación y al señor alcalde, quien ha aceptado que es muy importante para tratar ese tema. Los datos del DANE para abril muestran a Medellín en el octavo lugar de desocupación en Colombia, tres puntos por encima de la tasa nacional. Además, la informalidad llega al 50.1%.